Como dice la Biblia, dejando atrás lo pasado, miro para adelante el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y como dijo el Señor, ninguno que mira atrás mientras está orando es digno del reino de Dios. Él es el Señor, Él es la imagen misma, la sustancia de Dios y Él ahora nos llama a todos los que queremos ser su imagen, que vengamos a Él y Él dice que va a guardarnos del maligno, Él nos va a guardar de todo lo que va a impedir que podamos llegar a la meta, que es representar a Cristo en esta tierra. Es la buena noticia de que hoy la imagen de Dios puede estar en tu vida de vuelta.